Carlos cuando vemos el panorama ya entrando a esta recta final de lleno y ver qué pasa en los playoffs una cosa que siempre hemos hecho aquí en ritmo es comparar los equipos que están en el tope de la tabla los 10 mejores equipos contra sus pares o sea contra equipos que están con marca ganadora y compararlos en partidos cuando están contra equipos de corte perdedor y cómo les va porque te da una idea un poquito de qué tipo de equipo es y hasta qué punto su marca que refleja cuando examinamos la conferencia del este vemos un par de sorpresas bien interesantes primero boston contra equipos perdedores ha perdido solamente uno de 23 partidos Carlos si realmente dominante pero pero no sorprende porque si mira si miras a los equipos con registro ganador también los ha dominado porque 26 y 11 no es nada como para uno decir les está yendo malo les está yendo regular no les está yendo muy bien lo que pasa es que contra los equipos perdedores le está yendo de manera excelente un par de acotaciones acá solamente dos equipos boston y milwaukee ganan contra equipos de calidad que tienen más victorias que derrotas en su marca el equipo de nueva york es un equipo que domina a los que tienen que dominar y no le va bien contra equipos de calidad el otro equipo que a mí me llama la atención Carlos es indiana pacers tiene marca positiva pero no dominante contra los equipos entre comillas flojos pero contra los equipos buenos tiene marca 17 y 17 y una de las cosas que 17 y 17 es perfecto para ese equipo o sea por lo menos está dentro de los 500 jugando contra equipos que tienen un registro ganador pero su registro contra equipos flojos se diría que es mediócrita esos equipos hay que dominarlos más ampliamente para poder tener una mejor posición en la tabla es increíble ver a cleveland que en este momento cleveland está tercero en el este tiene una marca perdedora contra equipos que son de calidad es el primer equipo de calidad que cae que realmente te desilusiona y ahí también están los knicks el una diferencia tremenda para los knicks entre lo que gana en su casa también y lo que gana fuera de su casa que es de nuevo otra medida de tenacidad de dureza de resistencia de garra que es lo que necesitas para los playoffs no por último la la marca de indianápolis fuera de casa es algo totalmente abismal y no es un buen augurio para lo que van a ver en playoffs pasamos al oeste y vemos su equivalente aquí tenemos muchos más equipos con marca ganadora contra equipos de calidad de hecho hay cuatro cinco equipos carlos ok si minnesota denver los ángeles clippers y los pelicans en el orleans que ganan más partidos de los que pierden contra equipos que ganan más partidos que los que pierden y toca tocando la puerta sacramento king que tiene apenas una derrota más que victoria frente a esos equipos que son ganadores no así que oklahoma city por ejemplo y timberwolves que han estado en el tope de la tabla casi todo el tiempo ambos con un registro ganador y diríamos que en el caso de minnesota y en el caso de denver nuggets registro ganador dominante dominante tanto contra los equipos de menos de 500 como contra los equipos que ganan más de la mitad de sus partidos y en el caso de golden state wars continúa esa esa mala racha de los últimos años carlos donde si están fuera de su casa juegan mucho peor que cuando están en casa mirando lo que pasó contra boston mientras tanto en orleans es un equipo que es todo lo contrario cuando sale de su estadio es que ese equipo juega su mejor básquet eso es una muy buena señal para los pelicans este año los clippers imposibles prácticamente vencer en su hogar pero mediocres de gira y por último denver un pequeño bajón de rendimiento como visitante que como local de nuevo pequeños detalles que les permiten a ustedes tratar de auscultar el nivel de calidad que tienen estos equipos porque ese tipo de análisis te permite ver cómo les va contra los posibles rivales futuros empleos así que ojo a esa gráfica y ojo a su equipo y cómo le va en casa fuera de casa y cómo le va contra equipos que a los cuales debe ganar contra equipos de gran calidad en la nba y tú estás en ritmo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.